hola bienvenidos nuevamente a mi canal hola para natural y única y gracias por escoger este vídeo bueno estoy sumamente emocionada porque ya casi es momento de abrir los regalos para nuestras navidades y brindar una sonrisa bella a nuestros familiares entonces en este vídeo pues les voy a mostrar cómo empacar nuestros regalos totalmente diferente totalmente lindo económico y súper fácil para estas fiestas navideños así que mi gente que dice sintonía si eres no mi canal no deje de darle like suscribirte y compartir este mensaje con otra persona gracias antes de comenzar quiero mostrarles los materiales que voy a estar usando para empacar y para mostrarles las diferentes formas para empacar los regalos además de esto voy a estar usando papeles de regalos no los voy a usar todos porque son como antiques viejos entonces no quiero usarlos y si los uso voy a estar usando solamente la parte blanca de los papeles este es el más reciente que tengo que tienen dos colores y por eso escogí el blanco y negro este año para decorar todo en mi casa adicional de todo esto voy a estar usando algunas figuras para comenzar los proyectos nuestro primer nuestro primer empaque pues lo voy a estar usando voy a estar usando este garland este garland que me sobró de mi christmas y entonces lo quise decorar así mismo como ustedes pueden ver dándole la forma de un círculo para poderlo poner así arriba de la caja ya entonces escogí estas cintas rojas transparente para para ajustar bien el garland y me encantó esta forma porque fue totalmente diferente y arriba pues le puse hacer le hice un lacito con este papel blanco pues lo que hice fue escribir unas letras grandes esto solamente es un ejemplo es para que ustedes puedan ver más o menos la diferencia o la forma que ustedes pueden crear estos diseños entonces pues para que la letra me saliera bonita pues tuve que usar un marco para que no equivocarme y después con mi propia letra pues pude hacer las demás con mis propias manos sin ninguna ayuda hice las las demás letras que puse happy birthday pero ya como estamos en tiempos navideños pues ustedes pueden poner feliz navidad merry christmas o todo lo que ustedes desean pero esta es una forma si ustedes desean que yo les haga un diseño obviamente se lo puedo dejar totalmente gratis en mi en mi website ok entonces así fue como quedó para que ustedes vean y lo inserté así mismo sin tener que recortarlo ni nada porque ya los squares los cuadritos le hacen no 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 sé ni se ve porque los cuadritos que ustedes ven ahí son blancos también entonces ni se ve y quedó totalmente lindo mi gente para el segundo diseño pues también usé una caja y también recorte el papel en forma también de cuadrado entonces lo que yo hice es que yo no terminé de le dejé un lado sin terminar así como ustedes pueden ver en pantalla porque pienso ponerle la parte de atrás del cuadrito dorado que ustedes ven pantalla lo pienso poner atrás de la caja para que para regalarle eso también a la familia oa la persona que yo deseo regalarle esto y así no se pierde el marco y ellos pueden disfrutar el marco también entonces lo mismo lo hice hice también estas letras igualito que el otro también y como te dije no tienes que usar esas letras es totalmente opcional pero si ustedes quieren que yo le haga un diseño bien bonito que ustedes deseen desearían bajar y imprimirlo en su computadora déjenmelo saber y yo se los hago sin ningún tipo de problema y se los mando a mi y se los mando personalmente a su email a través de mi website y así mismo pude pegar el marco atrás de la caja pegándolo con tape y después en la parte de la frente pues pegue con glue el papel blanco donde dice happy book entonces con el marco no lo quise pegar para no dañarlo entonces lo lo agarré lo pude agarrar con este hilo blanco y no quedó tan mal ahora si yo hubiera tenido un hilo dorado hubiera sido mejor verdad o negro también pero bueno eso no quedó tan mal así para agregarle más color al regalo entonces pues ya para finalizar este diseño pues lo que hice fue le agregué este brillo alrededor del marco de fotografía y no me quedó tan mal fíjese yo pensé que iba a quedar muy chillón pero no está bien porque eso es una ocasión diferente entonces para este diseño voy a estar usando esta caja redonda que podemos decir una lata pero no es una lata lata es una caja entonces ahí dentro pude poner un una suéter un abrigo y cupo excelente entonces voy a estar usando estos dos tapes que ustedes ven aquí un tape blanco y un tape rojo que los compré en la misma tienda de Dollar Tree y así pude hacer como un caramelo de navidades así como ustedes pueden ver en pantalla y no me quedó totalmente y me quedó lindísimo y me encantó entonces ahora lo que voy a estar haciendo es que voy a recortar para liberar la tapa de esta manera la tapa no se va a ver en mi diseño pero como quieren le voy a poner la tapa entonces lo voy a recortar así mismo que ustedes pueden como pueden ver en pantalla y le voy a quitar el tape que sobró del diseño ok ya después que le ponga la tapa le voy a poner un gorrito un gorrito de navidad que ustedes lo saben lo pueden conseguir en la tienda de Dollar Tree totalmente barato y le voy a poner este este muñeco de navidad este esta banda de pelo se lo voy a poner ahí para para que pueda sostenerse con la con la caja redonda entonces pues voy a esconder el muñito por debajo del gorrito para que no se vea y si ustedes quieren que el gorrito se levante un poquito más pues lo que yo pude hacer fue ponerle un plato amigo un vaso plástico debajo del gorrito y así se puede ver como un poquito levantado y es totalmente diferente mi gente no tiene que hacer algo igual que todos los años esto es algo diferente algo dinámico y algo creativo y sé que a los niños les va a encantar esta forma porque lo puede también rellenar de caramelos para este diseño usé otra caja más pequeña le quité el papel y podía haberlo usado así mismo con este color pero dije no y pude insertar un color una suera totalmente lindo y así mismo y con ese brillo que me sobró pude también empujar esta caja redonda entonces ahora pues le voy a poner unos lazos rojo puedes ponerle cualquier otro lazo no importa pero no se vio mal me encantó el estilo totalmente diferente y créeme que eso no lo vas a ver en ninguna parte la tapa también quedó muy bien con ese color esta cajita que ustedes pueden ver aquí plástica también la puedes conseguir en la tienda de Dollar Tree no me gusta todos esos nombres y cosas así entonces decidí forrarla con él con los colores blanco y negro ya que tengo mucho rojo en la casa pues decidí poner blanco y negro esta vez y mira cómo quedó entonces pues le voy a recortar lo que sobra abajo y también adentro de la del plástico del envase que ahora sí voy a estar recortando esto es totalmente sencillo y después le voy a agregar papel tissue que normalmente se usa para regalos y voy a insertar ahí también un vestido una suera cupo muy bien y entonces ahora le voy a poner la tapa que originalmente viene de ese envase para el diseño número 6 voy a estar usando esta lata de que contiene estas galletitas totalmente riquísimas mi gente a mí me encanta estas galletas no sé si ustedes les gustan pero a mí me encantan entonces pues yo lo limpio muy bien y entonces pues lo que voy a hacer es que lo voy a pintar de dorado un dorado como mate entonces pues voy a insertar estos caramelitos también juguetes y esto este pues le va a encantar a tus nenes ahora pues voy a poner esta pista que ustedes ven pantalla de plastilina y le voy a quitar el forro y lo voy a pintar de dorado cuando termine de pintarlo de dorado pues lo que voy a hacer es que le voy a abrir dos huequitos arriba en la parte de arriba de la tapita y entonces pues le voy a insertar absorbente como puedes ver en pantalla y lo pegué dentro de esos dos huequitos entonces lo que voy a hacer es que lo voy a pegar en la parte de arriba de esta lata y después voy a ponerle con una cadenita dorada la voy a recortar este pedacito y lo voy a pegar con wax y después mira como quedó es un ornament muy lindo grande gigante y quedó totalmente bello yo espero que le gusten a ustedes ok número 7 voy a hacer un bombillo plástico que ustedes lo pueden conseguir en la tienda de Dollar Tree y lo que voy a hacer es que voy a estar escondiendo unos aretes que me regalaron pues yo no los uso entonces pues quise darles de idea a ustedes para los que les gustan los aretes o los anillos ok entonces pues pues ahí como ustedes pueden ver estoy escondiendo unos aretes lo estoy ajustando junto con esta cadena a las cadenas con esta cadena y entonces pues los pude insertar con cuidado adentro si ustedes tienen otro tipo de aretes más finitos pues también lo puedes insertar entonces pues quedó totalmente lindo y es una sorpresa es un regalito sorpresa para si ustedes desean darle una sorpresita a una novia una amiga o cosas así que yo no sé ni se van a dar de cuenta que adentro hay unos areticos o unos anillos o unas cadenitas cosas así o también puedes poner cosas de pelo también así que es un regalito totalmente sorpresa nadie va a saber lo que hay ahí ok y entonces después ustedes le pueden poner cualquier tipo de hilo yo escogí este solamente para demostración pero le puedes poner un hilo rojo y cosas así y cuando abren el presentico mira como va a quedar totalmente lindo mi gente una sorpresa que creo que le va a encantar ahora si ustedes desean estos aretes como yo no los uso déjenme un mensaje en mi whatsapp y yo se los regalo porque yo no los uso esos aretes son muy lindos ok para este diseño pues voy a estar usando esta cajita y voy a esconder una sidra que a mi me encanta muchísimo entonces pues voy a estar usando la falda de los arbolitos pequeños que venden en el dollar tree y entonces pues voy a estar haciéndole como un pequeño hat pero largo un pequeño sombrerito de navidad o de santa y entonces lo voy a pegar así como ustedes pueden ver en pantalla y entonces pues voy a estar le voy a hacer un el fondo del lacito que es como una bolita de hilo y lo voy a estar haciendo así como ustedes pueden ver y e y y y Gracias por ver el video. Para este diseño voy a usar una caja redonda y le voy a quitar el papel. Entonces lo que voy a hacer es que le voy a raspar un poquito la pega que se encuentra pegada. Esa pega antigua la quiero raspar para ver si la puedo eliminar para que no se vea feo cuando la pinte. Entonces voy a pintar esta caja redonda de color negro y entonces le voy a poner una ropa adentro como un regalo. Y entonces después la voy a tapar, simplemente eso. Después voy a pegarle estos nieves de madera que la puedes conseguir en el Dollar Tree y la voy a pegar así regadas en cualquier área. Después estas lucecitas pequeñas blancas las voy a estar pegando alrededor de la lata o de la caja redonda. Y la voy a pegar con un pedacito de Tape Clear Double Tape, un doble tape. Y mira que lindo, se enciende totalmente bien y cuando tu apagas la luz queda sumamente bello. Quizás el tape se ve mucho, no lo tienes que poner, lo puedes esconder por dentro, no sé. Ok, este diseño voy a estar usando unas bolitas ornament que se usa para adornar el arbolito. La puedes encontrar en el Dollar Tree y estas bolitas también. Este foam pequeño, entonces lo voy a rellenar completo de este foam y lo que voy a estar haciendo es que voy a ajustar esta bolita llena de foam con un envase que está lleno de caramelos. Entonces esta tapa que ustedes ven aquí, la voy a voltear y la voy a poner así. Y después esta bolita que ustedes ven aquí la voy a poner a boca abajo, así como ustedes pueden ver. Lo que le sigue va a ser la bufanda. Eso es un pedazo de toalla que me sobró cuando hice mi diseño de una almohada. Entonces me sobró ese pedacito y lo que voy a estar haciendo es una bufanda a este snowman. No quería decírselo hasta que ustedes lo descubrieran, pero está bien, no importa. Entonces le voy a poner estos botoncitos a la bufanda. Así, y después este material que me sobró de unas letras que yo hice en mi casa con una almohada, pues lo voy a hacer como un gorrito usando esta tapita. Entonces lo que voy a hacer es que voy a estar recortándolo y lo voy a pegar todos así, juntos. Y la parte de abajo también la voy a pegar con la parte de baja de la tapa. Así como puedes ver. Y ese pedazo que ustedes ven largo también lo voy a pegar en el lado. Y así puede hacer un gorrito. No quedó perfecto, pero más o menos ustedes escogen la idea. Esto de trabajo ustedes lo pueden hacer con sus babies en la casa, con sus nenes. Y estoy segura que les va a encantar hacer este trabajo juntos. A los niños les encanta muchísimo crear y hacer cosas nuevas. Así que esto seguramente les va a encantar. Entonces aquí tengo mi gorrito, como ustedes pueden ver en pantalla. Lo hice en rojo porque no tenía otro color. Pero si ustedes tienen otro color, también bienvenido. Lo que usa el snowman es totalmente, no es algo que tiene que hacerse así. El snowman normalmente uno lo viste como uno desea. Entonces pues de un papelito negro que me sobró, pues le hice los ojitos. Yo estaba tratando de buscar botones, pero no pude encontrar botones en mi casa. No sé, se me desaparecieron. Creo que lo escondí para que mi niña no lo coja. Entonces pues este pedacito de material, pues se lo pegué como nariz. Y así ustedes pueden ver. Ahora para las manos o para las ramas, lo que hice fue que cogí un sorbente y lo picoteé en varios pedacitos para poder hacerle las ramas. Normalmente las personas lo que hacen es que buscan madera para hacerle las ramas al snowman. Pero yo decidí coger un sorbente y picarlo así. Y ustedes lo pueden pintar después de eso si ustedes desean y no se va a ver la diferencia. Simplemente quería que ustedes vieran lo que es para que después ustedes lo puedan pintar de carmelita para que se vean como ramas. Ok, esta tapita es de algo que vino dentro. No sé, no me acuerdo qué es. Entonces voy a usarlo también como para dar un presente a alguien. Ustedes pueden usar algo así. Es bien pequeñito. Puedes usarlo para cualquier cosa que ustedes deseen. Y es muy bonito, muy chiquitico. Y cae muy bien para presentes pequeños. Entonces lo que hice fue pintarlo, pintar la parte baja en negro, la tapita en dorado, mate. Y entonces después lo que hice fue que con este snowflake, este nieve, pues la junté junto con la cadenita. Y mira qué lindo quedó. Un presentico diferente. Ok. Entonces estos papelitos que ustedes ven en su pantalla son tags, etiquetas. Entonces estas etiquetas yo misma las diseñé. Y entonces pues ustedes las pueden conseguir a través de mi website. Que ustedes los pueden ver en pantalla, que los he anunciado en todo mi video. Como puedes ir a este website, ustedes van a su navegador de preferencia. Y escriban allaboutnaturalityunica.com Y entonces lo primero que te va a salir es el menú de todos mis posts recientes. Y ahí te vas a encontrar todas las etiquetas. Hay tres tipos de posts de galería. Están los Christmas Tags. Están en inglés. Entonces también usted puede encontrarlos en español también. Y además puedes conseguir las etiquetas sin nada escrito. Te lo dejé así para que tú mismo puedas, si ustedes desean, escribirle algo o ponerle color y cosas así. Sé que a tus niños les va a encantar estas etiquetas. Así que descárgalo ahora mismo y te va a encantar. Es totalmente gratis. Lo puedes tener en tus manos. Y si deseas algunos más, déjamelo saber que yo te los hago. Y si ves uno de estos anuncios parecidos o cualquiera en mi página de web, ábrelo y así me ayuda. ¡Gracias! Hola, muchísimas gracias por su atención. Por favor no dejes de suscribirte para más videos y dame like. Si tienes algunos comentarios, déjamelo en la cajita de abajo. También me puedes seguir en mis redes sociales. ¡Chao!